Y aquí tenemos los ingredientes que mamá va a preparar un pipián verde. Se necesitan semillas frescas, este lleva semillas frescas, un cuarto de cebolla picada, tres soconostles en gajos, un chile serrano, tres a cinco tomatillos dependiendo del tamaño, un manojito de cilantro, y ella le está poniendo ese chile verde, creo que es guajillo para aumentar el sabor. También vamos a utilizar un diente de ajo, vamos a ver molido con las semillas. Le vamos aquí a poner poquita sal, y ahora sí la vamos a moler. Y ahí quedó, entonces ahorita le vamos a poner más agua y a colarlo. Ahora sí vamos a colar la mezcla, a ver cuánto se alcanza a quedar, para que no lleve boronas o semillas y quede pipián bien peladito. Y así quedó ya lo último, entonces ahorita le vamos a sentronar los ingredientes, y luego le vamos a poner el caldito para que se fría. Así queda la leche de las semillas, y esto es lo que se va a freír con los ingredientes. Entonces ahorita, para que quede verde el pipián, se le van a moler los tomatillos, la mitad de los tomatillos, porque aún no se dejan enteros, para que le den sabor rico también, y los choconotes quedan enteros. Nada más se muelen la mitad de los tomatillos, el cilantro. Estos iban a ir molidos, esto es lo que le va a dar su color verde. Y estos se van a acitronar. Así se va a moler el cilantro y los tomatillos. Y ahí quedó ya molido el cilantro y los tomatillos. Ahorita va a acitronar la cebolla, los chiles, el chile serrano. Ya acitronó la cebolla, les va a poner los choconostles y la mitad de tomatillos. A todos estos traten de quitar la mayoría de las semillas al choconostle. Y ya que se acitrona un poquito esto, le vamos a poner la salsa de cilantro y tomatillo, para que quede verdecito. Y la leche de semillas va a ser hasta el último. Ya que se acitronaron un poquito los choconostles y el tomatillo, le va a poner el cilantro y los tomatillos, o la mitad de los tomatillos que molió. Ahí se va a dejar hasta hervir. Ya que hierva, le vamos a poner la leche de semillas. Y ahora sí, ya que empezó a hervir, le vamos a poner la leche de las semillas. Y ya nada más se deja hervir y ya van a estar listas. Me dicen mamá que se debe dejar 15 minutos hervir, para que se cozan bien las semillas. Este ya empezó a hervir, entonces lo vamos a dejar 15 minutos. Empieza a oler bien rico. Y ahora sí, ya pasaron 15 minutos. Ahora sí, ya lo vamos a probar. Ahora sí, amigos, vamos a probar el pipián de semilla fresca de calabaza, a ver cómo quedó. A ver. Amigos, queda riquísimo así. La semilla le da un sabor exquisito. Se lo recomiendo así. Me dejan sus comentarios, si le hicieron como les quedó, si tienen preguntas. Y suscríbanse a mi canal, porque va a estar subiendo recetas como estas, así de sencillas. Gracias.